La mesa del más. Espera ahí, Horacio Franco, está... Horacio, ¿qué te sucede? ¿Qué pasa Horacio Franco? ¿Estás en posición murciélago o haciendo ejercicios o qué onda? Y luego abajo Ana Francis Moore, durmiendo, durmiendo. El único que va en posición normal, o sea, caminando por las calles, no sabemos dónde, Fernando Rivera. Pero bueno, Horacio Franco, ¿qué estás haciendo ahí? Sí, es que es lo de hoy, ¿no? Ponerse de cabeza para protestar porque el mundo está muy mal. ¿Cuánto tiempo vas a durar ahí? Descuérdate, Horacio, descuérdate. Yo me cuelgo a diario como 10, 15 minutos, pero miren, estoy platicando también con Johann Sebastian Bach, que aquí está, de cabeza también, porque le estoy preguntando quién fue el culpable de... Si Salieri fue el culpable de la muerte de Mozart, porque ahora como también lo de hoy es hablar y preguntarle a los muertos, pues mira, le pregunto abajo. Mira, también ya te volteaste, Ana Francis, guau. Ana Francis, bueno, ya todo. Ya soy heterosexual. Los tres. Ya eres heterosexual, te volteaste. ¿Eres heterosexual? No, espérense, no, ni Dios lo mande. Ana Francis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Reportando desde Estocolmo, digo desde Oslo, me confundí de ciudad, desde Oslo. Ándale, ¿qué andas haciendo por allá, Ana Francis? Fíjate que vine a, déjamelo leo porque es complicado de decir, a la Conferencia del Parlamento Internacional para la Implementación de la Conferencia de Población y Desarrollo en el marco de Cairo más 30, que es esta conferencia en donde se plantearon el avance en los derechos sexuales y reproductivos, ahí viene la revisión de dónde estamos 30 años después, y entonces esta es, digamos, una preconferencia que se hace a esa revisión con parlamentarias y parlamentarios del mundo interesados y especializados en el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, muy bien. Fernando Rivera ha preferido escabullirse por la vía. No huyas. Ya no, ya estaría. Ya abordó, ya abordó ahí un Uber. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, este, viendo aquí a Horacio como a los murciégalos. Sí, los murciégalos. Pero por lo menos quiero pensar que Horacio sí tiene casa propia y eso, eso me consuela. Esa ya es ganancia, imagínate. Ya, ya consuelo. Horacio, ¿cómo se ve el mundo así en esa posición en la que estás? ¿Y en qué ayuda estar en esa posición? No, yo me siento ahorita como la oposición en el mundo al revés. Me siento en un mundo donde nada, nada verdaderamente, pues nada concuerda, nada es real, todo lo es de cabeza. Y sabes que la realidad es otra. Ese es el problema. Sé que la realidad es otra ahorita que estoy de cabeza. Sí cuesta mucho trabajo estar mucho tiempo así, sin embargo sí te ayuda la columna, te ayuda mucho la columna arterial y todo. Se te oye la voz nasal, ¿eh? Sí, estoy nasal, sí, se me toda la, toda la, aquí tengo todo el moco, realmente todo el moco. Entonces, bueno, pues me siento como en la oposición viviendo en un mundo que no es real nada más, que no es nada de lo que pasa. A lo mejor ese es el problema de la oposición, Julio, que tienen el moco en la cabeza, donde va el cerebro. Pues sí, oye, si te dan agruras, yo tengo antiácido, ¿eh? Nunca me han dado agruras en la vida, por fortuna, ¿eh? Cálmase. Nunca, nunca en mi vida, de eso sí presumo, de eso sí presumo. No, no, no puede ser. ¿Cómo ves a este señor, Fernando? Fernando y yo nos tomamos nuestro teclita con el chaser de Pepto Bismol. De Pepto Bismol. Sí, Fernando, a veces sin Pepto Bismol, ¿cómo salga o cómo va el asunto? No, no, yo, mira, yo hace unos 20 años le entraba a los ácidos con gusto, pero ahora puro antiácido, Julio, y tengo de varios, del que chupas, muerdes o masticas, del rosita, el de colores, tengo varios para... No fue albur, ¿verdad? Un poco, pero eso es culpa del publicista. ¿Tú tomas antiácidos, Julio? No, la verdad es que no, 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 nada. ¿Y cómo le haces para entrevistar luego a los que entrevistas sin un protector para tu estómago? Me pongo como Horacio en alguna posición, seno, de reflexión, tranquilo, y así lo sobrellevamos. Pero bueno, pues... Pero también con la sonrisa también, no te dan antiácidos, mira. O sea, no tienes por qué te dan agruras, eres feliz. Con la sonrisa, Horacio. Tu sonrisa de cabeza se parece a la de Maynes, Horacio, perdón. Pues dicen. Oigan, antes de que nos pongamos serios, Horacio Franco, ¿qué opinas de la muerte de Lorena Velásquez, que fue una actriz de tantas... Sí, tantas, tantas películas. Ya nos platicarán cuáles vieron con ella. Y además, una chica sexy de aquella sexualidad, diría yo, como ingenua o light que había de aquellos tiempos, ¿no? Horacio. Sí, sí, Lorena Velásquez, su hermana, Tere Velásquez también. Y esas, ¿sabes qué? Unas fotonovelas súper, súper, este... Pues sí, representativas, significativas de los setentas. Me acuerdo mucho de Lorena Velásquez en las películas del santo. Y de Tere, de las dos. Claro. De las dos. Estaba muy chiquito, muy, muy chiquito, pero se me decía una mujer realmente bastante... Esta belleza voluptuosa y atractiva de las mujeres caderonas y con el pelo largo y con los aretotes como Claudia Islas también, ¿no? Y no sé, pues qué lástima que haya muerto. Ellas marcaron todo un mito en los sesentas y setentas de hacer cine para muchos, no para mí en realidad, la decadencia del cine mexicano, que yo creo que sobrevino después. O sigo viendo películas muy buenas, ¿no? Muy, muy buenas. Pues veamos ahí en la ascensión de Ripsey, por ejemplo, en esa época, ¿no? Yo creo que, yo creo que, pues, no sé, lamento mucho la muerte de ella. Me acuerdo remotamente de esas películas del santo muy significativas. Me daban mucho miedo a veces, ¿no? Así cuando era, ya, cuando eran de terror, ¿no? Cuando eran de horror. Pero pues qué lástima, que Paz Descanse marcó un hito a la mujer. Ana Francis, ¿qué opinas de Lorena Velásquez, de su hermana Tere y de ese tipo de películas y sensualidad, Ana Francis? Yo era fan, Julio, pero fan from hell. De hecho, esa es una de las parodias que me faltó hacer en mi vida cabaretera, porque yo le decía, Nora, Nora, hay que salir como las Velásquez en el santo contra las mujeres vampiro, haciéndole así, ¿no? Ajá. Sobre todo para estar en un sketch 15 minutos haciéndole así y ver qué estupidez salía. Y nunca lo hicimos, se nos fue, se nos pasó. Este, pero, es que eso, tenían una cosa súper inocente y luego fue bien divertido descubrir que justo en Europa las películas del santo eran consideradas, este, una obra de arte en muchos sentidos y toda la cosa kitschy, etc. Y eso era muy divertido. Ay, pues, ¿qué te digo, Julio? Me parece que tuvo, ha de haber tenido una vida muy divertida y eso, y eso estaría muy divertido enterarse de cómo fue su vida, pero súper sexy, súper guapa. Sí, sí, sí. ¿Sabes quién se parece un poquito en esa onda? Laura Deita, que es una cantante y actriz mexicana y que tiene esa, como ese look, y ha hecho como homenajes en vida, desde su look y desde su música a esa onda. Y es súper padre, Julio, súper bonito. Sí, 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 sin duda. Bien, Fernando. Bueno, yo no me quiero perder la oportunidad de hablar de la gran Lorena, de mi reina, de las mujeres vampiro, porque sí, también fui muy, muy admirador de ella desde niño, ¿no? Me impactó ese personaje que hacía en las películas del santo. Y en la adolescencia, sin querer, fui amigo de la banda donde tocaba uno de sus hijos y donde ella inspiró una canción, no sé si recuerdan esa canción de los amantes de Lola, que dice, creo que mamá se está volviendo loca. Bueno, pues, Lorena me confesó que ella es la mamá a la que se refieren en esa canción. ¿A poco? ¡Oh, oh, oh! ¡Órale! ¡Wow! Sí, sí, sí. Y bueno, padre, yo tuve la oportunidad de hacerle una quizás de... Ay, Fernando, se escucha mal. Perdemos y nos iba a platicar de una entrevista que efectivamente aquí mencionan todo esto. Horacio Franco regresa a la vertical tradicional, está ya después de todo ese experimento. Es que me dio el amorillo, me dio el amorillo cara. Ya me cansé. Ya me cansé. Órale, ya regresó. Horacio, y otro fallecimiento que no mencionamos en su momento, el de Ernesto Gómez Cruz, un gran actor. Un gran actor. ¿Qué recuerdas? ¿Cuál papel recuerdas o cuáles te gustan más de toda la historia amplia de un personaje, de un actor realmente excepcional, Horacio? Híjole, de Ernesto Gómez Cruz vía. Es que salió en alguna telenovela también, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues era un gran actor, pero es que tenía muchísimas películas, ¿no? Muchísimas películas. Ahorita, fíjate, es que no me acuerdo cómo se llama. Ganó muchos arieles, me acuerdo también. Pero, híjole, los caifanes, obviamente. Sí, los caifanes, sí. Ah, ¿sabes cuál es buenísima? Que tiene la música una amiga mía, este, este, el Callejón de los Milagros. Sí, claro. El Callejón de los Milagros, que es buenísima. No, bueno, esos actores que no paraban. ¿Sabes cómo quién? Y no se acuerdan mucho de él, de Carlos Ancira. ¿No? La Ley de Herodes, que fue también magnífica. No, 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 el papel de la Ley de Herodes. El Infierno, donde sale ahí de Jefe Capo, ahí de, a ver, huasteco. Bueno, de estos actores, como de López Tarso, ¿no? O sea, las trayectorias son tan largas, son tan inagotables. Y ¿sabes qué? Lo padre de este hombre es que fueron, estos trayectorias, ¿no? Estoy hablando de López Tarso, de Ancira, de él. Fueron tan intachables, o sea, tan cuidadosas, tan, no sé, a mí se me hace gente de veras de primera, de veras de primer, de primer, como la misma Ofelia Guilmaine, ¿no? Como, o como esta Ana Ofelia Murguía, por ejemplo, ¿no? Que también murió. Me dolió mucho su muerte de Ana Ofelia, porque yo con Ana Ofelia trabajé mucho también. Trabajé en una, en un espectáculo muy padre, ¿no? Mucho, pero en un espectáculo padrísimo. Y eran, de esos actores, además, ¿sabes cuál es la, la, la cosa tan padre de estas personas? Son muy humildes y grandísimos, grandísimos actores. Bien, gracias. ¿Sabes qué, Julio, que les dio la vida para hacer buena tele, buen cine y buen teatro? Sí, cómo no. Les tocó también una época en donde se podía hacer buena tele, buen cine y buen teatro. Después ya vinieron generaciones que no se podía hacer buena tele, la tele era muy mala, ¿no? Pero, y el cine muy escaso. Pero a estos actores de esa generación les tocó hacer buena tele, buen cine y buen teatro. Bien, regresemos con el taxinauta Fernando Rivera Calderón, que tiene tiempo doble porque hace rato se quedó a medias con el asunto. No, no, se lo perdió, Julio, lo perdió. Pero además ya se congeló de nuevo. Ya se congeló. Oye, Lucía, Lucía Álvarez es la compositora que es amiga mía, no lo dije. Lucía Álvarez es la que hizo la música, buenísima. Bueno, no sé si me escuchan o ya me quedé. Ya te escuchamos. Sí te escuchamos, habla por favor, adelante. Hola, amigos, perdón, es que vengo en las entrañas del periférico y se desconecta esto. Pero no, solo quería recordar una película que ojalá puedan ver de Lorena Velázquez que se llama El rapto de las sabinas, donde actúa junto con su hermana Tere Velázquez. Y es una película de, es una gran producción, actúa Wolf Rubinsky como uno de los romanos que llegan ahí a robarse a las sabinas. Es una historia muy vigente de violencia de género, pero brutal. Y la verdad es que ahí se ve a estas dos hermanas en todo su esplendor actuando con la gracia y la sensualidad que tenía Tere, y la elegancia y la inocencia que tenía Lorena, eran sensacionales. Ella espectacular. Yo la conocí en una velada que nunca olvidaré con Sasha Montenegro. Manuelito Ávila Camacho me invitó, se peleó con ellas y me dejó solo con ellas toda la noche. Y yo lo recuerdo de manera curricular, Julio. Bueno, es todo lo que tenía que decir, amigos. Oye, pero se cortó cuando ibas a hablar de una entrevista que lograste hacerle, ¿no? ¿Algo así decías? Sí, la entrevisté para Me Canso Ganso en Canal 22. La entrevista está en YouTube, se puede ver ahí. Y fue interesante porque ella me contaba que pues hacía teatro clásico desde muy joven. Y bueno, pues tenía interés de hacer pues cine en el extranjero, es decir, de acompañar un poco en el éxito a María Félix. Y que muchos le reprochaban el haber hecho películas de luchadores. Y ella dice que el santo llegó con ella y que le ofreció una cantidad muy generosa para hacer esas películas. Pero que a ella, su papá le había dado un consejo, que es buenísimo, Ana Francis, Horacio, Julio, todos aprendan. Que cuando te ofrecen una chamba que no te gusta, que pidas el doble. Y dice Lorena que al santo le dijo, no, quiero el doble. Y que el santo le dijo, órale, va, te lo pago, pero pues te quiero de estrella en mis películas. Y dice, y con esa generosidad del santo, la verdad, me siento muy orgullosa de haber sido parte de esas películas. Que además, pues han ganado varios festivales de cine fantástico. Y son unas joyas que yo recuerdo de niño con mucha emoción. Sí, 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 la verdad es que así es. En fin, pues qué bueno que hemos podido repasar un poco de la historia memorable de Lorena Velázquez, de Ernesto Gómez Cruz. Y Horacio, vamos entrando en materia de los otros temas que son más, pues no, no, no. Realmente estamos en escenarios de cabeza, paranduleros, de equivocaciones. Entonces, ¿qué opinas de esta frase efímeramente memorable de Xochitl Galvez de los 60 años? Que si llegas a ellos y no has hecho un patrimonio, pues qué güey eres. ¿Qué opinas, Horacio? Es que es pifia tras pifia ya, esta última, la que acaban de confundir hoy el nombre de una universidad en Monterrey, que la corrigieron todos a gritos. Y lo de ayer es muy desafortunado, porque aunque ella corrigió que era para Claudia, aún así, aún así, el hecho de denostar la vida de alguien de esa manera, por muy contrincante tuyo que sea, cuando, no olvidemos que la semana pasada le tendió la mano todo el bloque de Morena, el bloque mayor, dijéramos, con Beatriz Gutiérrez Moeller, el mismo presidente, y la misma Sheinbaum, de no meterse con el hijo. Sigues con la misma retórica, sigues no corrigiendo, es que ya no tienes nada más que decir. Claudia Sheinbaum no tiene nada más que hacer en este mundo político más que las pifias. Las pifias y las pifias. Tanto que se está quedando sola en el PRI, se está quedando sola en el PAN, por el PRI, por el PAN, y se está quedando muy, muy sola por toda la gente que yo creo que hubiera votado por ella y se están convenciendo de que no. Ojalá que se dé cuenta, recule, y lo mejor, el acto más patriótico que podría hacer esta mujer, de veras, que ya no me da coraje, que ya no me da lástima, que ya no me da... Porque antes sí me daba un poco de lástima, ¿no? Porque dije, pobre mujer, está ahí porque la pusieron, pero no, ya en un momento dado cuando te ponen, ves que no puedes, haces pifia tras pifia en el debate, antes del debate, como digo, ¡Chido! ¡Chido! ¿Qué hubo? ¡Chido! ¡Qué contenta! Porque se van a ir los corruptos. Bueno, eso a mí me dio... Y es que no es que yo sea conservador en las maneras, ¿no? Pero yo quiero ver a alguien que tenga una investidura presidencial en todo, en todo, con todo cuidado, dijéramos, aunque sea bromistán o no, una broma no excluye a un presidente, pero estas maneras, ¿no? Y luego el que llegue en bicicleta al debate, aparentemente, cuando se vio que no fue cierto, pues, ¿no? En fin, ¿qué puedo decir? Pifia tras pifia tras pifia. Bueno, ayer los periodistas hicieron una semblanza de sus pifias, y ya para que periodistas tan serios como ellos hagan una semblanza de tus pifias en los últimos meses siendo candidata de la presidencia, es que lo mejor que puedes hacer por este mundo, por este país, es retirarte de esa contienda. Yo creo que sería lo mejor que puede hacer. Gracias, Horacio. Ana Francis, es como hoy está una caricatura de rapé en Milenio, en la cual se ve Xochitl en una cama de desahucio médico, con el indicador ahí hacia la baja y los sopilotes de los partidos alrededor de ella. ¿Crees que está terminando, de veras, la posibilidad electoral de Xochitl, si alguna vez la tuvo? Fíjate que sí, y me preocupa. Me preguntaba yo, es decir, ¿la pueden bajar? ¿Es legal bajarla ahorita y poner a otra persona? ¿O solamente se podría hacer, digamos, en un caso de emergencia, como ocurrió con Colosio? ¿Cuáles son las reglas del juego? Sí va, o sea, no puede ser que vaya tan mal, pues, ¿no? Ya no, eso ya no revive ni, pero ni con transfusión. Y sí, obviamente la están dejando sola. Y luego, pues, vete tú a saber, de veras, ¿qué habrán sentido la verdadera militancia del PAN y la verdadera militancia del PRI? Que sí hay. Gente que dice que tiene su corazón PRIste, que tiene su corazón panista. No sé, honestamente, si existe militancia perredista. Pero panista y PRIste sí hay. ¿Y qué habrán sentido en su corazoncito de que ella se niegue, pues, no? Se niegue a representar eso. Eso me pregunto mucho, ¿qué sentirán? Y me preocupa porque me preocupa que la oposición desesperada empiece a hacer cosas muy peligrosas, pues, ¿no? Y lo estamos viendo en la Ciudad de México. Y eso me preocupa, Julio, porque, híjole, porque el caos es bien peligroso, ¿no? Y sí, la verdad es que estoy esencialmente preocupada porque estaría padre que levantara un poquito y que, ¿no? Y entonces tuvieran un cierto entretenimiento en tratar de conseguir una que otra curul más. Pero aquello va indicado. O sea, ya para que de plano haya ciertas... Bueno, leí hace rato que decía... Ay, no sé, creo que fue chapucero. Que no sé qué tan confiable sea y no sé dónde lo sacó, digamos. Es cero confiable en información en ese sentido. Pero decir que ya Maynes la había rebasado, ¿no? Que sin duda que si fuera Samuel García ya la habría rebasado. Porque como quiera, ese güey tiene cierto carisma. Uf, es que sí va mal, Julio. Porque de veras que... O sea, si eres priista, si eres panista, ¿qué sientes con eso? Yo creo que mucha decepción, pues, ¿no? Y como quiera, o sea, hay un odio que genera López Obrador a mucha gente que no necesariamente genera Claudia, pues, ¿no? Que es vista como mucho más moderada, etcétera. Pero sí hay que, pues, darle las gracias, ¿no? Porque yo creo que nadie ha hecho más por la campaña de Claudia Sheva, aunque Xochitl Galvez las últimas semanas. Y vaya que veo a Claudia muy aplicada y a su gente muy aplicada. Pero nada le pega tanto como las pifias o como las cosas que está haciendo Xochitl. Y esta última, o sea, a mí sí me encanta la manera que tiene de perder votos o de pasárselos a la rival. Porque desde lo de Tijuana, de ir a Tijuana y decirles que están feos. Y luego poner la bandera al revés. Y ahora, lamentada de madre, que es para todos los que... Deja que tengamos 60 o que nos acerquemos a los 60. El tema de la vivienda ha sido un tema, por lo menos para mi generación, y yo creo que para las que siguen, ha sido un tema lamentable. Doloroso. No hay posibilidad de hacerte de una casa sin comprometer tu vida entera pagando. Así es. Una casa, ¿no? Un departamentito chiquitito que además te construyó Tawada y se te va a caer, ¿no? O te construyó el cártel inmobiliario. Es decir, no es un tema menor. Y aunque lo están vendiendo como... Porque la pendejía una vez más, como una más de sus anecdóticas pifias, en realidad es un tema que retrata al PRIAN de este momento el desdén que tienen y la idea que tienen que, claro, pues si todos tuviéramos las redes de poder que ha tenido la señora Xochitl Galvez para hacerse de sus casas y para hacerse de sus negocios, el nepotismo radical para meter a toda su familia en sus empresas. Es decir, pues así como no, pero pues la gente trabaja honestamente, ¿no? La mayoría de la gente trabaja honestamente. La mayoría de los periodistas o de quienes hacemos trabajo en los medios lo hacemos honestamente y nadie nos alcanza para tener un campo de golf o un yate como el de López Dóriga o una casa en Valle de Bravo como Lorente Mola. Es decir, no es posible y no es cuestión de ser güeyes o de ser huevones, como dice Vicente Fox. Es cuestión de un sistema que se fue agravando y radicalizando y que nos impide a las personas de ver a tener acceso a una casa. Es más fácil que llegue aquí alguien de Europa o un gringo y que ocupe nuestra casa gentrificada a que nosotros podamos hacernos propietarios de nuestra casa. Yo toda la vida he rentado, siempre los dueños de las casas me dicen con ese desdén que tienen los que poseen las cosas de, pues qué tonto eres porque con lo que pagas de renta podrías comprarte una casa. Pues sí, güey, pero no, no, o sea, si hacemos la suma, ¿no? De lo que he pagado en toda la vida. No puedo comprarme una casa en este momento y no creo que sea una cuestión de inteligencia. Porque si fuera así, entonces, pues quizá la persona que está diciendo eso no tendría casa. Claro. Horacio, antes de pedirte tu opinión, déjame, permíteme por favor poner estos videítos e imágenes que nos ilustran sobre lo que estamos hablando en primer lugar. Xochitl Galvez hoy en Monterrey. Adelante. Viene, viene. Por supuesto que algo está pasando con los jóvenes y quiero agradecer a la universidad, al UDM, por su invitación. Y efectivamente estuve en el mes de mayo aquí. UDM, UDM. ¡A la UDM! Luego uno se apendeja. Dicen que a confesión de parte relevo de prueba. Pues bueno, ¿qué vas a hacer? Y mira, ahora, déjame ligar con algo. Pues nada más por poner aquí imágenes. Está esta. Salinas Pliego dice, llegando a México ya hay que trabajar, señores, porque la riqueza no se alcanza más que trabajando o robando como los gobernícolas y sus casotas. Hay gente, entre comillas, que suspira por lograr sus sueños. Ya vemos otros que trabajamos para hacerlos realidad. ¿Cómo ves, Horacio Franco? La confesión de pendejismo, digo, disculpe la audiencia el uso del término, pero proviene del lenguaje xochitleco, lo que ha dicho la propia Xochitl Galvez. Y esta reaparición en escena que estaba programada, no digo que sea, él viene de un viaje de descanso de los muchos que tiene a lo largo del año. ¿Qué opinas, Horacio? Y perdón, perdón, pero las dos son confesiones de pendejismo, nada más como previario. No, coincido con Fernando, pero las pifias, esta pifia que podría darnos risa, han sido tantas veces que ha hecho ese tipo de pifias que ya dan coraje. Después del coraje pasas a la lástima, como dije hace ratito, porque dices, híjole, esta pobre mujer, ¿no? Pero después me da más coraje todavía, porque es una mujer de 60 años, ella sí es una mujer de 60 años, que precisamente no tendrá, tendrá muchas propiedades o sus casas o lo que sea, pero lo que no tiene, y de verdad eso sí es patética, que a los 60 años, teniendo la posición que tiene ella, no tenga los elementos necesarios, intelectuales y conceptuales, y pues me atrevo a decir que hasta filosóficos, que no sé si sepa lo que quiere decir esa palabra, para poder estar ahí y ser solvente y responsabilizar hasta cualquier palabra mala que diga. No sé si me explico. Una gente que tiene una investidura, y no me refiero nada más a la oficial de presidente o de candidato, en una investidura de un lenguaje articulado, de ideas bien fundamentadas, de capacidad intelectual para representar lo que ella está tratando de representar, dice una mala palabra y hasta risa te da. Ahora ya nada más da vergüenza ajena y pasa a dar coraje cuando saca su parte mezquina en contra de Sheinbaum, en contra de la gente de más de 60 años o en contra de lo que sea, ¿no? Saca su parte mezquina contra López Obrador a diario, o sea, ¿y quién es ella sin López Obrador? O sea, yo de veras me pongo a pensar qué sería de esta Xochitl Alves si López Obrador no la hubiera ponderado desde hace tantos meses en la mañanera como que iba a ser la candidata y si le hubiera abierto las puertas y hubiera dialogado, hubiera aceptado que Xochitl hubiera ido a la mañanera a reclamar como ella pedía, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues Xochitl no sería nadie sin un presidente como López Obrador. Qué curioso, ¿no? Y el hecho de que esté vomitando todo el tiempo improperios y falsedades contra López Obrador, etcétera, pues ya da coraje. Entonces pasa de la lástima, la vergüenza ajena al coraje y al repudio. Es a mí lo que me provoca. Y también, pues ahora lo que dijo Salinas Pliego, pues nada más debería voltear a ver un poquito, un poquito más humanamente a todos los trabajadores que se soban el lomo en México y los que México no pudo albergar en su propio país y los corrió a fuerzas para trabajar en Estados Unidos, como la gente aquí en este país es apreciada. Tanto dentro como fuera de este país, la gente por ser trabajadora, por ser verdaderamente sobarcelomo, por ser súper disciplinada y por en verdad, en verdad, en verdad, ser uno de los pueblos más orgullosamente trabajadores y más, de veras, con más resistencia ante las adversidades en este mundo. Es que en verdad, o sea, para manifestarte con ese tipo de palabras, necesitas vivir en un mundo más al revés desde el que yo empecé este programa, un mundo verdaderamente total y absolutamente ficticio y, pues, no perteneces a este país. Francamente, no perteneces a lo que, a la mexicanidad. Naciste en este país por casualidad, pero, pues, si tienes tanto dinero, mejor vete a vivir, como dije la semana pasada, pues vete a Noruega, Finlandia, o a ver a donde te admitan y donde seas feliz con una sociedad que sea como tú, pero aún en Holanda, aún en Finlandia, aún en Dinamarca, hay gente pobre y consciente que trabaja mucho. Bien, Horacio, gracias. Ana Francis, ya que abriste tú ese terreno, ¿de qué puede suceder con una candidatura como la de Xochitl, que aparentemente se está desfondando más de lo que ya iba y que está resultando insostenible porque seguir con ella es mantener la vista puesta en una derrota anunciada, pero ahora confirmada y muy adelantada? Ahora bien, ¿tú qué te mueves en el ámbito político, Ana Francis? ¿Quiénes serían las cartas que podrían aspirar? ¿Salinas Pliego? No. Es otra mujer, ¿no, Julio? ¿Beatriz Paredes? No, no creo, porque ya no pasó. No lo sé, Julio. No lo sé. Porque no, no pareciera ver. No, me preocupa, sin duda, me preocupa. Sobre todo, ¿sabes qué me preocupa? O sea, es interesante ver por qué eligieron a Xochitl. ¿Se acuerdan que en alguna de las mesas del más allá, cuando recién empezó la precandidatura o así, que empezó a hablar, digamos, más allá de 15 minutos y que todos dijimos, ah, caray, pues no era inteligente, no era, o sea, no tenía lo que pensamos que tenía. Y que fue siendo una sorpresa. No, no tiene de dónde, pues, ¿no? Pero es interesante porque este grupo selecciona a Fox, selecciona a Peña Nieto, selecciona a Xochitl. Si te fijas, comparten una serie de características que tienen esta cosa de ser relativamente agradables, ¿no? Dicharacheros y simpaticones, Peña Nieto, Guapetón, no sé qué, no sé qué. Y que claramente eran gerentes, pues, ¿no? Me parece que el caso de Calderón es distinto, fue seleccionado por unas otras razones, pero es interesante que piensan que el pueblo es tonto. Y pues resulta que no. Que la gente cambió y que México cambió y cambió de forma considerable. Y han tratado a Xochitl como no se trató a Peña Nieto y como no se trató a Vicente Fox. Es decir, ahora sí la respuesta ha sido de no, y no vamos a votar por alguien que tenga esa estatura de que no tiene Xochitl, pues, ¿no? Y entonces, eso es interesante como este mismo grupo de personas, porque es el mismo grupo de personas detrás de, digamos, piensan que eso es posible y se están topando con que no. Y entonces, en una estrategia de sustitución de fichas, pues tendrían que poner a una mujer inteligente, ¿no? Entonces, vete tú a saber, pero, pero bueno, ¿quién sabe si si les dé el tiempo para hacerlo? ¿Quién sabe si lo vayan a hacer? ¿Y en ese ámbito de la oposición ves una mujer inteligente como para ser candidata sustituta? Pues tendrías, por ejemplo, una Denise Dresser, ¿no? que es una mujer inteligente, este, hace mucho que dejé de coincidir con sus convicciones por muchas cosas, pero es una mujer inteligente, ¿no? Que además siempre ha querido ser presidenta, ¿no? Exacto. Y, nada, estoy aquí de, yo creo que es la cercanía con Dinamarca, que me hace pensar muy Shakespeareanamente, porque a mí me parece, Julio, que estas cosas que una siente, porque, pues sí, ni modo, una de artista desarrolló unos canales que se van desarrollando y se van construyendo y luego esas cosas, este, hay que sacarlas del pechito, Julio, porque, porque mejor se comparten. Bueno, Fernando Rivera, Fernando Rivera, dos cosas, uno, hay ahora un grupo de decepcionados que están diciendo, están en la reversa, en la recomposición, analizando ahora desde atrás, oye, bueno, realmente no era tan, hubo un error aquí, hubo un error allá, esos son unos, y luego, hay una, segmento de enojo entre fanáticos, si es que todavía quedan algunos del xochitlismo, que le reprochan, por ejemplo, a Carlos Dorez de Mola, el que haya expresado que ya se acabó esta, que no tiene sentido y varias cosas, y ahora le reprochan, le reclaman, lo acusan casi de Chairo, casi de 4T, de Palero, de López Obrador, está León Krause, también otro personaje que había hecho, pues, una serie de señalamientos muy cargados hacia aquel lado, en fin, hay como un recular, no vayas a conjugar más el verbo, pero recular de todas estas personas, Fernando Rivera. Bueno, es que está increíble, Julio, a mí me da gusto que León y Carlos, después de casi 6 años de este gobierno, dijeron, no manches, somos periodistas, hay que ser como objetivos, ¿no? Sí. Tendríamos que tener una opinión medianamente objetiva, aunque sea 6 años después, de ser radicalmente monotemáticos, y solo criticar a un lado, y solo hablar bien de Xochitl, entonces sí, obviamente, pues, acá de onda, yo que ellos no lo volvería a hacer, porque todo su capital político está en esa minoría X, que no se pierde latinos, que ven a la RAC, y que ven, a mí, ahora sí que quienes me mandan eso en cadenitas de WhatsApp, pues, son los mismos, ¿no? Es un grupito así, este, que se manda, se ven entre ellos, y se pican el ombligo entre ellos, yo ya nada más, ya nada más veo la cara de angustia de Leo Zuckerman, cada vez que invita a alguien que se le voltea a medio programa y le dice, no, pues Xochitl está perdiendo todo, ¿no? Le va a dar algo a Leo, y bueno, pues yo creo que si has jugado todo el tiempo un papel de, literalmente de propagandista de la derecha, del empresariado, de los grandes poderes prácticos de este país, ¿para qué le haces a la jalada? O sea, de veras, me dan ternurita, y bueno, y me da ternura que todavía haya gente que les diga, yo me solidarizo contigo, León, porque este, qué difícil debe ser, no manches, o sea, por favor, si llevan años haciendo un solo monotemático tipo de propaganda contra López Obrador y todo lo que tenga que ver, entonces que no nos vengan ahora con que quieren ser objetivos ecuánimes y que son capaces de ver críticamente la realidad porque no lo han hecho los últimos años. Bien, Fernando, en abono de lo que ha dicho. Es muy bonito, tienes que aceptar que es muy bonito cuando Ferriz le dice al otro, te está pagando madrazo y lo estás haciendo fatal, mano, porque además lo dice, le arde, porque le está pagando a Loret, pero no lo está pagando a él. Sí, 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 pero lo dice claramente. Sí. Todo tu equipo que te está pagando madrazo. la lana era para acá. Claro, claro, Sí, sí, pues sí. Y Ruiz Gili, ¿no? También, que creo que lo que le dice al economista este en su programa, digo, con el estilo complicado de Eduardo Ruiz Gili, pero diciéndole, bueno, yo no me baso en mis emociones, sino en números. Otro converso, otro converso. El peor fue a la Racky, si se enteraron, yo le he pedido que venga, que le dé asesorías, porque yo, yo he dado asesorías sobre debate, si no me pela. Sí, y luego esta discusión con Leo Zuckerman en Foro TV entre Pablo McClough y la propia Denise Dresser, que Denise Dresser reivindica desde mi punto de vista con absoluta claridad el hecho de la obligación ética del opinante de poder criticar lo que sea y no estar obligado a ver lo que Pablo McClough quería que se viera o que se defendiera y que decía es que no se pueden ver las cosas y no se puede decir esto. ¿Cómo que no se puede decir? Por favor. Pero bueno, Horacio, luego, ahora, a falta de otros gladiadores de buen nivel en el ring político y electoral, ahora está corriendo toda la versión de que el presidente estaría enojado con Claudia Sheinbaum porque no defendió adecuadamente en el debate sus posturas y que López Obrador sería el único que consideró que Claudia perdió el debate debido a este tema y el propio Loret escribió una columna sobre rayuelazos y otros temas parecidos. ¿Qué opinas de esa postura de lo que ha dicho el presidente de que nadie defendió las posturas del gobierno y que se permitió en el debate que hubiera una narrativa adversa? ¿Qué opinas, Horacio? Bueno, que si lo dijera ya lo hubieran le hubieran cesado todas las mañaneras y le hubieran puesto una cinta de siva en la boca para que no hablara que es lo que quieren. No, no, o sea, aquí no hay, es que, a ver, primero dicen que Claudia es la calca de Andrés Manuel y si no es la calca de Andrés Manuel porque no defiende en el debate lo que López Obrador en Arbola entonces también está mal, o sea, es que es como la gata flora, hombre, digo, son como la gata flora, pero lo bueno de todo esto es que están sacando el cobre y están viendo que no la van a ver tan fácil en el sexenio próximo y que si Claudia llegara a ser más dura que Andrés Manuel López Obrador y de veras mucho más enérgica y no vengativa, esto no es venganza, se trata de justicia porque muchas veces le hemos reclamado todo el pueblo mexicano a López Obrador, señor presidente, no es venganza, no es venganza, es hacer justicia en este país y si Claudia se convierte en una presidenta más justiciera y estamos hablando de Claudia porque obviamente Claudia va a ser la triunfadora de estas elecciones, no nos queda la menor duda a menos que pase algo que sea inenarrable y que no quiero ni pensar pero en un momento dado ya no hay excusa para decir que Claudia Sheinbaum va a ser presidenta y yo sé que Claudia en un momento dado trabajando con ella y lo sé por amigos míos que han trabajado con ella, es una persona muy estricta, es una persona mucho más, mucho más, no dura, pero sí es una persona disciplinadísima y se está viendo en todo lo que está haciendo, entonces aquí no es que sea más disciplinada que López Obrador que López Obrador sea un disciplinado pero López Obrador sentó las bases en primer lugar para no saciar o para no extrapolar o extralimitar las ganas de venganza que no es venganza, vuelvo a decir, que es justicia, que el pueblo mexicano sí teníamos contra los gobiernos anteriores, eso lo contuvo muy bien, ese es uno de los grandes méritos de López Obrador, ver que aquí no va a pasar nada, tal vez demasiado, se fue demasiado lejos con no expresidentes o lo que quieran y manden o no habiendo todavía quitado a Gershmanero de su puesto, pero en un momento dado yo creo que contuvo mucho esta necesidad de, pues como en tiempos de los romanos cuando se echaban a los enemigos a los leones, dijéramos, figuradamente y Claudia va a ser un espero que sea una presidenta que esté en ese justo medio entre deberás ajusticiar a quien merece ser ajusticiado pero para eso necesitamos obviamente un plan C necesitamos tener un sistema judicial que no funcione como el que está funcionando ahorita con eso que pasó hoy con la ministra Piña y pues obviamente un pueblo apoyando totalmente que se haga eso nada más. Bien Horacio, por favor le pido a la mesa y a la audiencia que note mi prudente manera de no preguntar porque soy ignorante de eso a que se refería Horacio con la gata Flora o sea no, no me me quedé callado no, no pedí que hubiera una explicación porque soy un vigilante de las buenas costumbres en esta mesa así es que nótese por favor ese detalle Ana Francis Ana Francis ¿qué opinas de este tema? Te vi vestido así como como peinado así como como mayordomo así de vigilante de las buenas así como perfecto te vi sí, sí, así es y además le has tomado las formas le has tomado muchas las formas y las modas a tu hijo a que ayer estuve con él no se te oyó silenciaste yo no no, no para nada ha de ser la pila del que ayer estuviste con mi hijo con Julio sí, toda la tarde estuvimos platicando y discutiendo es un tipazo igual que tú de veras pero tú le has tomado mucho los modos del peinado y de la acuidad y del ejercicio me da mucho gusto ahí andamos dándole duro Horacio, gracias Ana Francis mmm ¿qué decir de este piñazo de lo que hoy se ha dado a conocer que me parece que es algo que requiere un análisis a fondo porque lo que hoy se ha anunciado es una serie de acciones que están dirigidas de una manera específica contra Arturo Saldívar ministro en retiro actualmente contra gente de su entorno contra Netzaí Sandoval que es un abogado que desde mi punto de vista siempre ha estado solidario con los movimientos progresistas con causas sociales y señalando vicios de procedimiento respecto a decisiones en puntos claves de la 4T ¿cómo ves esa guerra judicial a piñazos? Pues es que yo creo que mira me sirvió mucho venir Julio porque platicando con una diputada de Guatemala obviamente del partido del presidente nos estaba un poco contando cómo o sea cómo ha estado el parlamento y cómo estuvo la noche anterior a la toma de posesión que lo vimos un poco a distancia estuvo rote cardíaco y así y bueno con mucho agradecimiento con el pueblo de México y con el presidente y etcétera por todo el apoyo y tal y también nos estaba contando cómo están las cosas con respecto al poder judicial que todavía les faltan si entendí bien les faltan un par de años para poder cambiar a muchos de los jueces que están pero con la ventaja de que ahí se cambian cada cinco años pues ¿no? entonces y claro y empezamos a cotorrear de otros países y no acá se cambian cada cinco cada seis cada cuatro cada no sé que dije ¿por qué nosotros quince años? ¿o qué pasó? pues ¿no? pues ya entendí ¿por qué, Julia? porque otra vez el mismo grupo de personas que colocó a tal y a tal y a tal y a tal y a tal ¿no? pues es el mismo grupo de personas que tiene agarradas las cosas o por un lado o por el otro o por el otro entonces creo que este asunto del lofer este asunto de la pelea judicial y del golpe de estado judicial también hay que tomárnoslo muy en serio la gran ventaja como dice el presidente es que se descaran es decir pues con esto estamos viendo quién es Norma Piña si es que nos quedaba alguna duda ¿me explico? quién es y para quién trabaja y no hay que pensar que es una que es una enemiga menor punto número uno y punto número dos Julio el tamaño de callos que ha pisado este presidente y que parece ser que seguirá pisando la cuarta transformación para que estén haciendo esas cosas que están haciendo y luego platicaba yo con una senadora de Canadá y le decía yo estoy asustada por estas cosas por estas cosas le contaba yo un poquito de lo que está pasando en la Ciudad de México las cosas que está haciendo la oposición ¿no? lo que está pasando con el agua en Benito Juárez es que todo lo que están haciendo al respecto de inventar o sea de a partir de una circunstancia que sí está ocurriendo y que hay que atender y que se está atendiendo ¿no? como esta generación de caos y y por supuesto con la sospecha de que además sean partícipes del caos sospecha que no que no confirmación de la sospecha entonces estaba yo contando y ella me decía es que así son pues ¿no? y me empezó a contar anécdotas también de su oposición canadiense ¿no? dije ¿qué pachó? yo estaba haciendo cabaret ¿no? pues de susto Julio si hay una cosa mundial distinta pues ¿no? una cosa mundial distinta que también hay que entender distinto ¿no? gracias Ana Francis Fernando Rivera ¿qué preferir? ¿te pache de piña o sal de uvas? ¿qué es lo que crees que vaya a ganar en esta guerra judicial? ¿y qué tan amparado qué tan consolidado está el poder de este segmento del poder judicial que está en abierta guerra judicial y la otra parte con Arturo Saldiubas que es el que estaría tratando de crear efervescencias que quién sabe si cuaje Fernando bueno yo yo soy del team Saldiubas porque hablábamos de los antiácidos y de palestar estomacal y todo esto pero debo decir que antes de que hubiera una referencia política al respecto del te pache de piña también me gustaba mucho además de que es una bebida que está en peligro de extinción no como creo que esté en este tipo de ministros que veo que se están enquistando de todas las formas y que están actuando ya pues de maneras la verdad muy bajas creo que este golpe de la ministra a Arturo Saldívar bueno muestra que su frase de la ley es la ley y nosotros somos así como tú el vigilante de la verdad Julio ellos los vigilantes de la ley bueno pues no porque se amarran y se enganchan en rencillas verdaderamente personales como la que trae la ministra con el presidente y con el ministro Saldívar no que la verdad es que pues su mayor pecado en esta etapa pues ha sido no quedarse callado ante todas las infundios mentiras y fake news que le sueltan en los programas de opinión a donde va quizás podemos diferir con él en su gusto por Taylor Swift pero no en en sus posturas sobre pues los cambios que tienen que haber en el poder judicial entonces yo a mí la verdad es que por un lado es muy lamentable atestiguar este espectáculo pero por otro lado citando al presidente pues esto es muy bueno ¿no? para que la gente se dé cuenta para que seamos más conscientes de que pues estas figuras no son no son seres hechos a mano ¿no? con sangre azul y que debaten las leyes en un estadio superior a los humanos las leyes surgen de la convivencia cotidiana entre todos nosotros aquí a ras de suelo entonces que no nos vengan con esas cosas y bueno si quieren acabarse entre ellos pues híjole yo a veces siento que los ministros están un poco como ciertos medios de comunicación pues en un diálogo que es en realidad un monólogo disfrazado o sea siempre están abiertos a su monólogo y escuchan lo que quieren oír y escuchan al que quieren oír y la verdad se están perdiendo de una parte importante de la realidad que además los hace hacer el oso todo el tiempo y quedarse muy frustrados de que no de que no terminan entendiendo nada entonces bueno lamentable pero muy muy aleccionador Julio pero nos está ayudando nos ayuda ese tipo de cosas nos ayuda nos ayuda nos ayuda sobre todo sobre todo para los más jóvenes que nos saben que llega el relevo que ya está el relevo está avanzando ya todo el relevo muy bien oye Julio estás haciendo unas dotes unas dotes cabareteras Julio muy buenas estamos estamos disfrutando mucho esta mesa y todo esto lo hago solamente para ver si me descubres Ana Francis Moore y me lanzas al estrellato no ya lo sabemos Julio ya estoy puesto para cualquier desaire te va a lanzar te va a lanzar de diputado de diputado el primero de septiembre empezamos ensayos Julio el 31 de agosto termino y el primero de septiembre empezamos ensayos Julio órale empezamos imagínate nada más puestos puestos bueno vamos a seguir adelante nos quedan dos minutitos cada cual para un postrecito para un cierre desde Oslo nuestra enviada especial Ana Francis Moore postrecito que hay cosas interesantes Ana Francis tres cosas que les tengo que decir de postrecito uno que es que este sábado está el programa de conversaciones desde la clase media que hace 15 días se los anuncié mal porque hace 15 días era el de vivienda que estuvo buenísimo les digo que lo revisen porque la verdad es que estuvo muy bueno y tiene todo que ver con esto que ha pasado esta semana pero el de este sábado es justamente con Camila Martínez ahora sí hablamos de militancia y clase media les recomiendo mucho que vean este programa de este sábado luego segunda cosa les quiero invitar porque este domingo ocurre algo muy emocionante que es que Clara Brugada presenta su plan de cultura que como ustedes saben soy su enlace la coordinadora de su agenda cultural de su campaña suya de ella lo cual me hace muy feliz porque ha estado todo muy emocionante y entonces este domingo a las 11 de la mañana ahí en el ex convento se presenta la agenda cultural y la tercera cosa que les quiero compartir es que si algo he aprendido en este una una legisladora de ay de donde fue ahorita me voy a acordar de donde fue que hablaba que una de las estrategias fundamentales para lograr cosas etcétera era como el asunto todo el mundo está muy preocupado porque los derechos sexuales y reproductivos en muchos lugares del mundo van para atrás o sea lo que está pasando en Estados Unidos etcétera de querer echar el aborto para atrás y todas estas cosas la propuesta de mi ley que finalmente no va a pasar en Argentina etcétera entonces todo el mundo está muy preocupado por eso y entonces pensando todo el mundo en cuáles son las estrategias para que eso no pase o para cómo le enfrentamos y una de las legisladoras dijo es muy importante que tratemos de construir nuestras cosas con consenso porque si hay consenso pues es mucho más difícil que después se echan las cosas para atrás es decir tratemos de que las cosas sean aprobadas por consenso y me quedo yo con esa tarea es decir me quedo yo con esa tarea de pensar ha sido bien difícil el consenso en este en este sexenio en estos últimos años pero si me quedo con la tarea para que pensemos todo mundo ¿no? pasandito el 2 de junio ¿cómo logramos llegar a consensos? ¿cómo tratamos de colocar el ponernos de acuerdo por delante y bueno eso nada más me quedo como con ese pensamiento con esa tarea colectiva de ojalá podamos empezar a pensar que es mucho más útil y vuelvo a poner el ejemplo del agua en Benito Juárez perdón si me tomo un par de minutos más pero la alcaldía debía de haber ayudado es decir antes de armarla de super jamón y de hacer todo su pancho politiquero que están haciendo deberían de haberse puesto a ayudar a la gente que es lo primero que hay que hacer y después lo que quieras pero no no solamente no ayudaron sino están estorbando de una manera pavorosa y eso no está bien bajo ninguna circunstancia no está bien nunca no está bien en temporada electoral no está bien nunca eso no puedes hacerlo con el servicio público eso bonita reflexión para su fin de semana gracias Fernando Rivera por favor postrecito y nada más dime tú crees que me está choreando Ana Francis con eso de que el 1 de septiembre 1 de septiembre ya está citado ya va a estar libre eso dice tú le crees Fernando Rivera o va a estar con más trabajo probablemente digamos un mes de más o menos libertad un poquito dos semanas suficiente para entrenar un show de cabaret bueno ya preciso ya preciso postrecito por favor Fernando bueno primero muchas gracias señor primero invitarlos porque esta tarde a las 6.30 voy a presentar mi libro la música del fuego gracias la música del fuego en la feria del libro de Ciudad Nezahualcóyot entonces me va a dar mucho gusto ir a saludar a la banda por allá y presentar este libro editado por el Fondo de Cultura Económica y que bueno es una compilación una antología de mis poemas y por otro lado quisiera recordar muy cariñosamente un personaje muy importante de nuestra cultura de la contracultura del activismo de la radio y sobre todo pues de la cultura en bicicleta que es el Zopi el querido Zopi Gerardo Pimentel se nos fue esta semana un amigo querido y un personaje muy respetado por muchas razones Julio fue durante muchos años un gran activista en pro de los derechos de los ciclistas de los peatones de volver esta ciudad más amigable de que las calles sean más amigables para todos tenía un programa importante en reactor en el Imer que se llamaba Biciclán Radio y bueno desde hace muchos años era el líder de una banda llamada Los Rastrillos una banda de reggae mexicano con la que yo debuté en 1990 el 19 de septiembre Los Rastrillos el cuerpo de Cristina en Rocotitlán así que lo recuerdo con mucho cariño y le mando un abrazo a todos los que lo quisimos lo respetamos y nos dio una lección porque además la lucha que tuvo al final de su vida pues fue admirable y bueno pues vaya vaya todo mi cariño para él y para los que lo quisimos bien Fernando Horacio Franco minutito minutito y medio de postre por favor bueno nada más se les abrió toda una polémica aquí primero que nada Gnocchek que dice que no hablamos de lo que no nos conviene haciéndome ver que no habíamos hablado de lo del agua contaminada ya habló Ana Francis lo de los pilotes de Mérida digo de Yucatán del Tren Maya pues ya especificó el presidente y le hizo muy bien ver a la reportera de Telemundo ayer que porque no vieron nada nunca de lo del banco este de Calica ¿no? porque nunca sacaron ningún reportaje y que es nada más un pilote el que está mal habrá que verificarlo y que verlo obviamente pues si el presidente lo dices porque lo sabes pero ¿no? y otra cosa sobre el dicho de la gata flora bueno que es un dicho misógino como quieran ahora voy a poner no sé el pericoloro ¿no? el pericolora por ejemplo el pericolora ahora van a ser es que es un dicho en contra de los adictos a la cocaína el pericolora entonces o de Alex Lora y el tri también bueno ya mejor ahora sí que mejor inventemos otro dicho o lo que sea porque ya ah porque también puede ser un dicho antianimalista es que de verdad bueno tiene uno que tiene mucho cuidado con lo que dice pero ese dicho bueno pues obviamente ese dicho es un dicho y es un refrán como agarrar el toro por los cuernos igual también ya es políticamente incorrecto muchas muchísimas disculpas a las personas de buenas costumbres gran alta moral y además muy feministas que dicen que precisamente es un dicho antemujeres pero pues yo no lo había visto así porque una gatita no es una mujer yo siempre me he imaginado una gatita flori que se llama flora y ya nada más ya pasé sencillamente ya están no no quería poner de Horacio Julio algún día vamos a tener que hacer una recopilación de las explicaciones memorables de Horacio sí no manches pues es que ya de menos acaba uno como no sé en fin en fin bueno pues yo me despido este ya con eso ya no tengo nada más que agregar este mayordomo cuidador de las buenas costumbres les da las gracias Ana Francis nuestra corresponsal en Oslo Fer Rivera Ubernauta consumado Horacio Franco con cabeza hacia abajo con la cabeza al revés y también escrutador y diseccionador de dichos populares relacionados con gatas floras así es que pues seguimos adelante gracias a los tres Ana Horacio Fernando adiós adiós adiós